Bueno, primero les quiero dar el avance de la entrega de créditos a la palabra por parte del IMSS. Son 185 mil 375 créditos al día de hoy, 27 de mayo, a las 12 horas. Esto se entregó a través de los 36 participantes del SPEI y directamente desde la tesorería a cada uno de los beneficiarios. Ahora bien, les quisiera un poco hablar acerca de algunos datos relevantes que hemos encontrado en el programa, datos asociados un poco al comportamiento del crédito, pero también a qué tipo de beneficiarios estamos llegando. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Bueno, les quisiera dar nada más un dato relevante. En México el 38 por ciento de la pobreza se encuentra en zonas urbanas. En este sentido, este programa de créditos a la palabra está diseñado principalmente para atender a las zonas urbanas de México. El 60 por ciento de los acreditados se encuentran en estados que tienen un índice de marginación de medio, alto y muy alto. Es decir, lo que está haciendo este programa es atender esa brecha de desigualdad que existe en las zonas urbanas de México. Ahora bien, un dato muy relevante que quisiera destacar es que el 69 por ciento de los acreditados son mujeres. Este dato es relevante porque la mayoría de estos negocios llevan más de dos años operando. Y en este mismo sentido, el 82 por ciento de los negocios son dedicados al comercio o al servicio.